¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Soy Rafa, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, y como dice el título, les voy a platicar un poquito acerca de mi experiencia utilizando este material, usando la melamina, un material que es amado por muchos y odiado por otros. Así que si te interesa saber mi opinión, quédate a ver todo el video. Y bien amigos, pues aquí tengo el material que les había comentado. Esta es melamina blanca de 18 milímetros. Y bueno, aquí yo pedí que me cortaran el tramo que viene estándar. La placa estándar de melamina viene de 2,44 por 1,22. Y yo pedí que me lo cortaran en dos partes, ya que este pedazo lo voy a usar para un proyecto y este otro también lo voy a usar para un siguiente proyecto. Entonces aquí lo primero que me parece curioso o algo que tienen que tener en cuenta es que las placas vienen súper pesadas y súper grandes. Aquí una recomendación, si tienen un taller pequeño como el mío, pues les recomiendo que pidan el material cortado a piezas más manejables para que lo puedan transportar de manera fácil. Y también lo pueden manipular fácilmente dentro de su taller. También algo que llamó mi atención es que este tipo de material lo encontramos en muchos colores y texturas. En este caso pues yo pedí un color blanco, pero igualmente la puedes encontrar en muchísimos otros colores. Colores como simulando madera, colores sólidos como este, negro y otros colores. Y pues es un material que te va a ahorrar muchísimo tiempo dándole el acabado y la pintura. Y es un material que la verdad, pues ya te lo venden con el acabado listo. Te ahorra bastante trabajo. El único trabajo extra que tendrías que hacer es la instalación o la aplicación del cubrecanto para cubrir así todos los cantos del mueble que estén fabricando. Es el único trabajo extra que vas a estar haciendo cuando utilices melamina. Pero yo creo que aún así es más rápido que estar dándole el acabado a todo un mueble. Ya que yo creo que la parte de la pintura es algo que a muchos les quita mucho tiempo. Y es un trabajo que sí es un poquito delicado. Entonces ya con este material pues nos vamos a ahorrar muchísimo trabajo, muchísimos dolores de cabeza. Pues la verdad es un material súper, súper, pues sí, súper versátil de utilizar aquí en el taller. Ahorita para que les dé un poco más de información y de mi opinión y de mi experiencia utilizando este material, pues voy a empezar a trabajarla. Vamos a hacer los cortes, el ensamble, etcétera, de un mueble que estoy empezando a fabricar para el taller. Ese video próximamente va a estar en el canal para que estén pendientes. Entonces ahorita únicamente les voy a platicar de mi experiencia y de algunas cosas que me gustaron y de otras cosas que tampoco me gustaron. Entonces pues empezamos a cortar. Ahorita voy a sacar las placas aquí afuerita para poder cortarlas. Ya que les había mencionado que son placas algo grandes y en mi taller es súper difícil cortar ese material. Entonces aquí afuerita voy a cortarlo a piezas más manejables. Y ya después de eso regresamos al taller a seguir trabajando. Y ya amigos ahorita me di cuenta que al hacer los cortes con la sierra circular, ya que esa herramienta tiene un disco de 40 dientes, como pueden ver nos despostilló el material. No sé si alcanzan a ver ahí en la cámara estos pequeños detalles que tiene el material. Entonces ahorita para evitar eso voy a rectificar bien estas piezas utilizando un disco de 60 dientes, un disco más fino y voy a estar utilizando aquí la sierra de mesa. Voy a checar si utilizando un disco más fino podemos evitar todo esto. Y ya amigos ahorita me di cuenta que con el disco de 60 dientes nos dejó el corte limpio únicamente de un lado. Por ejemplo aquí, este lado estaba viendo hacia arriba y nos los dejó igualmente despostillado. Pero la cara del otro lado nos los dejó completamente limpia. Para evitar estos despostillamientos en el material, de hecho he visto varios videos aquí en YouTube que mucha gente pone una cinta masking tape en el lugar del corte para evitar que el material se despostille. También lo que he visto es que hacen este corte en dos tiempos. Pasan la pieza una vez, la voltean y hacen el corte completo. También aquí me gustaría que si ustedes saben cómo evitar esto, pues déjenmelo aquí en los comentarios para que todos nosotros podamos aprender un poquito más. Yo creo que esa es una gran desventaja de este material, lo delicado que es la melamina o lo que recubre el material. Va a ser un problema recurrente al utilizar este material, yo lo vería como una desventaja. Lo bueno es que este mueble va a estar aquí en el taller y no va a ser para un cliente. Entonces estos pequeños detalles, pues no pasa nada, ¿no? Entonces ahorita seguimos trabajando y les voy comentando un poquito más de lo que pienso acerca de este material. También se me había escapado mencionarles que a estas piezas les hice una ranura con el router y también me despostilló un poco el material. Aquí yo les recomendaría que si van a hacer ranuras, utilicen una fresa bien filosa, ya que como la mía ya es un poquito vieja y ya está desgastada, pues también me despostilló un poquito el material. Como les dije, este es un problema que va a ser recurrente al utilizar este material. Aquí para evitar o tratar de evitar esto, pues utilicen discos y fresas filosas para poder tratar de evitar todo esto. Y chequen amigos, como pudieron ver en el video anterior, una forma para evitar despostillar tu material es hacer este corte con la fresadora. Allí en ese video utilicé una fresa copiadora y la verdad este borde me lo dejó completamente limpio. Ahorita se los muestro y se los comparo con este que está cortada con la sierra de mesa. Y chequen aquí, nos dejó completamente limpio el corte usando el router o la fresadora. Y por ejemplo este borde que fue cortado con la sierra de mesa, pues tiene unos ligeros despostillamientos aquí. Entonces para poder evitar este problema, pues pueden utilizar esa técnica. Y la verdad el corte te lo deja bastante bien. Y miren amigos, les muestro el mueble que estoy fabricando para el taller. Lo que voy a hacer ahorita y es algo que siempre se tiene que hacer al trabajar con melamina, es poner el cubrecanto. Como pueden ver aquí en la vista frontal, pues todos estos cantos del material se ven mal. Entonces tenemos que cubrir esto con cubrecanto. Aquí ya tengo cubrecanto blanco de dos medias diferentes para poder cubrir todos los cantos de este mueble. Entonces ahorita rápidamente les muestro cómo hacer eso. Como les digo es un trabajo extra que tenemos que hacer al trabajar con este material. Entonces rápidamente lo hacemos y continuamos. Aquí para poder pegar nuestro cubrecanto aquí a nuestro mueble, vamos a estar utilizando una plancha común y corriente. Igualmente pueden aquí utilizar una pistola de calor. Ya que este cubrecanto por la parte de acá atrás tiene este pegamento que se activa con el calor. Entonces ahorita con esta plancha vamos a pegar todo el cubrecanto por toda la vista frontal de nuestro mueble. Ya para que quede completamente armado. Entonces seguimos con eso y continuamos. Y miren así ya se ve el mueble con el cubrecanto puesto. La verdad el mueble mejora bastante, ya se ve más bonito. Es muy fácil poner el cubrecanto. Yo creí que era más complicado pero no. Me tardé unos 5 minutos, unos 8 minutos poniendo el cubrecanto a este mueble. Estoy súper contento de cómo va quedando. Obviamente a este mueble todavía le falta ponerle unos cajones en la parte de aquí abajo. Ahorita les muestro ya cómo se ve con cajones. Y chequen amigos ya acabamos este mueble. Como pueden ver los frentes de cajón los hice de madera. Y lo que es la estructura del cajón y el mueble en general está hecho de melamina. A mí la verdad me gusta mucho combinar materiales. Y creo que la combinación de madera con melamina blanca se ve bastante bien. Y como pueden ver este mueble lo utilicé para mi cepilladora. Aquí si ustedes quieren ver los videos completos de cómo fabrique este mueble. Por acá abajito les voy a dejar los links para que vayan a ver esos videos. La verdad son videos que quedaron súper bien. Este video únicamente fue platicarles un poquito de mi experiencia utilizando la melamina. Ya que es un material que utilicé por primera vez. Entonces ahorita rápidamente les doy unas conclusiones y algunos comentarios finales. Y bien algunas conclusiones de este material. Es que la verdad es un material súper versátil de utilizar para proyectos como de este tipo. Para muebles de cocina, para cajoneras, para este tipo de mobiliario. Es un material súper bueno ya que no te vas a preocupar de lo que es la pintura, el acabado final. Ya que este material ya viene con el acabado prácticamente hecho. Lo único que tiene de desventaja es que tenemos que aplicar cubrecantos por toda el área que se pueda ver en la parte de enfrente de un mueble. Y es un poquito de tiempo y de materiales que tienes que comprar. Y es un poco de tiempo extra que tienes que invertirle a un mueble. Pero yo creo que aún así es más rápido aplicar cubrecantos que pintar todo un mueble. Es un material con el que quedo satisfecho. En cuestión de costos, más o menos la hoja te cuesta entre 800 pesos mexicanos a 1000 pesos. Igual depende mucho del tipo de material y del tipo de color que tenga la hoja. Prácticamente con una hoja me alcanzó para acabar este mueble. Esto es para que se haya una idea de más o menos el rendimiento que tiene una hoja de melamina. También algo que cabe resaltar es que este tipo de material lo puedes encontrar en diferentes formatos. Ya sea de 1.22 x 2.44 que es el estándar o lo puedes conseguir en formatos más grandes. También lo encontramos de diferentes espesores para diferentes proyectos. Entonces es un material muy versátil y que lo encontramos en diferentes medidas y en diferentes formatos. También algo importante es que este material puede estar hecho de MDF o de aglomerado. Por acá les dejo algunos ejemplos para que me entiendan. Así que esto lo hace un material súper versátil y súper bueno para este tipo de mobiliario. Viendo también otra desventaja que pude notar en este material. Es lo de los despostillamientos que se hacen cuando cortamos este material. Yo creo que es un problema que a mucha gente no le gusta. Ya que tenemos que tener cuidado con eso de no despostillar el material. Aquí algunas soluciones pues ya se las di. Es usar el router, usar un disco bien afilado. O que en la maderería donde compres tu material te lo corten. Ya que ahí tienen equipo especializado para hacer cortes en este material. Entonces yo creo que esa es una desventaja que tiene este tipo de material. Así que si ustedes tienen algunas ideas para evitar esto. Aquí déjenlo en los comentarios para que todos podamos aprender un poquito más. Y bien amigos yo creo que con eso terminamos estas conclusiones. Es un material que te recomiendo al 100%. El resultado creo que quedó excelente. Y a mí me gusta mucho experimentar con todo tipo de material. Y es una recomendación que te puedo hacer. Que no te limites a un solo material. Tú experimenta con todos los materiales que hay. Ya sea melamina, madera, MDFs, triplies. Utilices todo tipo de material para diferentes tipos de proyectos. Ya que eso te va a enseñar bastante de cómo mejorar más tus técnicas de hacer muebles. Así que espero les haya gustado mucho este video. Ya saben que cualquier cosa la pueden dejar aquí en los comentarios. Y con mucho gusto se las respondo. También los invito a todos ustedes a que si no se han suscrito a este canal lo hagan. Que dejen su comentario, que dejen su like. Y que activen las notificaciones para que no se pierdan ningún video. También por acá abajo les dejo los links de mis redes sociales para que vayan a seguirme. Y sin más que decir amigos. Nos vemos la siguiente semana con un video o con un proyecto nuevo. Adiós.